Bueno mi gente estamos en un lugar del mundo Ando con el viejo Hilmer Y íbamos cruzando por un lugarcillo y vimos una clase de iguana Que parece un dinosaurio Es tan grande que con esa sola que casemos es suficiente Ahí tenemos una buena cantidad de carne Y con esa la vamos a cocinar suficiente Van a ver que clase de monstruo No necesitaba matar tanta hoy Solamente necesitamos esa que está enorme Vamos a ver si la podemos ver Porque como está caliente se están metiendo la sombra Está justamente ahí al caer el camino pegadito al agua Vamos a ver si la podemos ver No sé que se cruza la isla esta Está bonito el lugarcito este Ahí está vivo, ahí está Vamos a caerle por acá Uy hijo que grande Me la acerco Esto está listo ya para tirar Bueno vamos a ver que tanto nos podemos acercar a ella Sin que se tire Creo que voy a echarme un poco a la izquierda Para tener un buen Una buena parada atrás Viene caminando para acá Se tiró al agua viejo Bueno hay otra por allá Esa no nos salió por ningún lugar Hay otra allá Que está pegadita al palo Vamos a ver si no se nos van Obvio, mira aquí ¿Usted cree? Sí, está pegadita al palo Aquí está Voy a dar Miren aquí como hay Miren gente Esa está De aquí mismo Voy a apoyar aquí Voy a tirarle acá Ahora sí tengo buen apoyo Lo tiene Sí, sí Tengo la al lado Miren Miren una cámara Miren Me está dando justamente al centro Tira a la derecha Y está dando a la derecha Me estoy dando Esa le está dando Oh, esa se dio a la derecha Bueno mi gente Vamos a calarlo de nuevo A ver dónde es que estamos dando Recuerden que la cabeza De la iguana Viejo Que es una cosilla así Dos pulgadas Por un momentico Un ratico que está afuera Ya con eso le fallamos Vamos a echar unos tiros A ver dónde estamos dando Para mi idea Está dando arriba Y a la A la arriba está dando Vamos a ver dónde está dando Bueno miren Este fue el golpe Que se dio la mira Mira Que no es normal Lógicamente En los viajes largos Hay que cuidarla Me he echado un tirillo ahí Para mi Creo que dos pulgadas A la izquierda No es tanto Digamos una pulgada Pulgada y media Voy a echar otro tiro Si vuelve a dar ahí Lo voy a mover ¿Dónde dio vía? Esto voy a ver Yo le pegué justamente ahí Hasta no habernos creer Cargué Yo soy seguro Yo creo que le pegué exactamente Donde usted estaba vía Sabían Dos tiros al lado El tío en el centro Vamos a ver dónde dio Pero sí Realmente es increíble Porque Las iguanas se están moviendo Nosotros a veces No tenemos el apoyo Si está tirando mal Peor todavía Siempre de un viaje Después de un viaje Es bueno chequear Viejo Los dos están ahí En el mismo Lo bueno Que la mira no se dañó La mira no se dañó Mire bien Un poquito abajo Pero ahí está El tape lo doblamos Usted dio arriba Y yo dio abajo Ya vio Ya con eso suficiente Creo que está bien Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Una iguanita Que vimos por acá Vamos a ver Si le damos Cuando quiera Ahí está Había una grande Por allá Matamos tres Aquí un momentico Esta está viva Hay una ahí Vio hay una en la mata Hay una ahí Segunda Y tercera Atrás Cuando quiera Cuando quiera Tienes más Empieza Cada un momento Ahí quedó bien La primera cabeza La bebé Espérase Yo le digo Ahí está Se fue al agua Con dos tiros Vamos a recuperar con el caja Que vamos a recalentar hoy Vamos a recalentar una birria Y un animal salvaje Que en lo personal Está bastante rico Miren viejo Vodieron gato poliebre Es de un borrego que cazamos Con el sueño de un cazador Y un amigo venezolano Ese video está Yo lo vi viejo Está buenísimo Está buenísimo ese video Viejo ¿Cómo se parte la cebolla en pedacitos finos? Somos malos para eso Ni sé Bueno si alguien ahí Me manda un mensaje en privado Ahí la cebolla se parte así En pedacitos Como para Pico de gallo Y eso mire viejo Que desorden Pero bueno Vamos a hacer ese recalentado Es una birria De borrego salvaje Ese video está Todo en la cocina De esta birria viejo Está en el canal De blog Pesca Cocina y más blog Si lo quieren mirar ahí Bueno vamos a estar probando La birria De borrego salvaje Que cazó el viejo Allá En Nuevo México Lógicamente Las iguanas Las iguanas Las iguanas Las iguanas Cocina Pero que No duran mucho Los amigos La gente le encanta Lo que es iguana Yo entiendo Que mucha gente No tiene la facilidad Como para Ir a casarlas Y todo eso Por trabajo La familia Esto le vamos a poner Un poquito de agua Porque esta La salsa quedó Bastante espesa Le podemos agregar agua Para que Yo sé que a usted No le gusta mucho Lo picoso Oh mejor todavía Y metiéndole más agua Va a perder Un poquito Lo picoso Un poquito de agua Para aliviarlo Que no quede Muy picoso Con el chile Más que todo Ya está eso Sí Ya hirvió Es lo que queríamos Ahora Vamos a poner Un sartén Tenía que ser un comal Pero no traemos Ya va a ver Lo blandito De esta carne Mira Bien blandita Ahí van a ver El cocimiento De cuántas horas Fue de esto Quiere así o más cargada Un poquitico más Ahí está ¿Te gusta el queso? Sí, sí Echele algo de queso Vamos a sacarlas así La tortilla Esta viejo No es la adecuada Para esto Hay una tortilla Como más Aguada No sé cómo Que es la adecuada Para esto Estas al dorarse Se quiebran Pero bueno Vamos a tratar de hacer Ahí lo mejor Ahí está Esto viejo Este platillo Los mexicanos Sí lo saben hacer Mi respeto Pero todo se aprende Aparte Cada quien cocina Su gusto Así es Ustedes pueden decir Ah, que eso no se hace así Que no se quede Pero bueno Cada quien no se hace De su manera Vuelve y lo repito Sea sincero Cuando las pruebe Así va a ser Ahí le digo ¿Qué tanto le gusta el limón? Ah, bastante Sí Te lo vamos a poner más Porque se nos está quemando Esto Tiene alguna carnecilla Por dentro Con cilantro Y ajo Cebolla Digo y cebolla Eso es consomé Viejo El limón le dio Un toque Uff Ya me gusta Bastante el limón Verdad que el limón le da Como dice uno Es otro nivel Ahora pruebe la quesadilla Si quiere Usted puede meter La quesadilla Ahí Mojarla Ahí Eso Como todo un mexicano Viejo La verdad Viejo Si no le gusta Diga Porque hay cosas Que yo lo pruebo Y no me gusta Viejo En realidad La carne está deliciosa Rica 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 Este sabor Entonces El queso Con el limón De esto Viejo Esto está rico Ya no pica mucho No La verdad No pica nada Por el agua Que le pusimos Nada pica Después de un día De cacería Una Quesa birria Que esa birria Viejo Estas dos son mías Al viejo Saludo Después que la preparo La bici Va a estar en el canal De blog De Hime Pesca Cocina y más Blog Lo voy a dejar en la descripción Está rico La verdad Viejo Rico Rico Quizás no le hubiera Echado limón Hubiera sabido Diferente Pero el limón Lo unió Todos los sabores Juntos ¿Te crees que le hubiera gustado A su esposa eso? Oiga Sí Esto lo terminamos de preparar O la cocina Se nos dio aquí en Georgia Con el viejo Hilmer Pero ya tengo que regresar Más a la florida Y hay unos amigos acá Que realmente Me pidieron algunos conejos Y quizás antes Que caiga la noche Si me apuro Nada más que vaya cayendo La tarde Puedo cazar algunos Así que Voy a apurarme A comer esto Salir para la florida A ver si cazamos uno En la tarde Para esos amigos Que me pidieron dos Nos vemos en la florida Viejo Esto está riquísimo Me lo llevo para la florida Bueno mi gente Esto ha sido un video Que bueno Hemos manejado cantidad Comenzamos en Miami Cazando iguana Se nos dio la iguana Fuimos hasta Georgia A cocinar Y ahora venía aquí A la florida Acerca de Lake City Donde vivo Para cazar unos conejos Para terminar el video Ahí Pero está lloviendo Hay anunciado más agua Todavía Y no creo que No quiero meter La térmica Bajo el agua Pero es 4 de julio Y mi papá está haciendo Uno Viste ese papi Que tienes ahí Ay 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 Rebi Eso es rebi Miren eso 4 de julio Comiendo rebi Y tengo unos churrascos Ahí adentro Que lo voy a hacer después Y unos churrascos Ay 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 Así que Bueno Así va esta aventura Miami Georgia Lake City Todo en busca De las iguanas Y pues comiendo Lógicamente Han pasado He pasado alguna hambre Manejando por ahí Voy a comer Esos churrascos Ahí Les voy a decir Bien rapidito Y nada Creo que vamos a seguir Cazando hasta Orlando Tenemos que bajar A cazar unos puercos Próximamente Y creo que ese va a ser El video próximo O si no Vamos a ir a Tampa A coger unos pescados De agua salada Unos redfish O No sé Los Sheephead Déjenme saber En los comentarios Que le gustaría Que hiciera próximo Cazar puercos O ir a pescar al mar Churrasco ¿Tú crees que yo voy a ir A cazar conejos Habiendo este asado Aquí en la casa La caza de conejos Se queda para más adelante Mira Y una grasita Ah Belleza Acabo de llegar De Georgia Y como yo Voy a ir a cazar conejos Este yo lo voy a probar A ver No, no corta el hueso Este es el más gordo Bueno mi gente Aquí tenemos Churrasco Aquí tenemos Creo que Reby Y yo voy a subir De peso Por lo que veo Si sigo comiendo así Porque iba a cazar Pero Probando El sabor de jime Y comiendo ahora Con mi padre Que Le he pasado súper bien Espero que les haya gustado Esta aventura De comida Con casa de iguana Si te gustó esta aventura Dale like Compártelo Y nos vemos En la siguiente aventura Que vamos a hacer Si te gustó este Gracias.